Volvemos hoy a traer algunas manifestaciones del alcalde con respeto a la UNED y Roberto después os dará explicación de este tema. Pero también en la tarde de ayer, tarde-noche, en alguna emisora, en este caso en un programa de televisión, nos parece que hay unas declaraciones del alcalde gravísimas insultando a los jugadores de la selección española. Dice textualmente, los jugadores se alojaron en Vigo, pero algunos no le dijeron que estaban en Vigo, no sabían dónde estaban. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que sucedan estas cuestiones. Nos parece mucho más grave estas manifestaciones que cualquier otra acción política o propuesta política de nuestro alcalde. Si quieren ustedes, podemos reproducir esa grabación para que vean que no nos estamos inventando absolutamente nada. Repito, los jugadores se alojaron en Vigo, pero algunos no le dijeron que estaban en Vigo. Es decir, venían en autobús, lo sacaron y no sabían dónde estaban. Esto es gravísimo. Esto está dando la vuelta a España en estos momentos. Imagínense ustedes cuando llegue a los oídos de los jugadores de la selección española que los metieron en un autobús y no sabían dónde estaban. Lo que ha significado para Vigo y para la provincia los acontecimientos de las últimas semanas. Tanto la Vuelta ciclista a España, como la selección española, como también la estancia en nuestra ciudad de tres de los cruceros más importantes del mundo con más de 15.000 personas. Y a mayores también la salida de este puerto de cruceristas en otras rutas. Creo que aquí se ha demostrado claramente con las manifestaciones del alcalde que detrás de la nefasta gestión lo único que hay es una incompetencia, ineptitud y yo creo que ya llegó a los malos modos también. Desde luego en la vida no se puede ser un acomplejado. Y me parece que el alcalde de Vigo es un acomplejado. Nosotros desde el Partido Popular defendemos a nuestra ciudad. Defendemos proyectos importantes para la ciudad de Vigo. Defendemos que Vigo cada día siga siendo el emblema y referencia de nuestra provincia y de Galicia. Y creo que se consigue con la unidad, con la integración, sumando, donde todos estemos en un proyecto común. En un proyecto donde queramos lo mejor para nuestra ciudad, para los vigueses y para las viguesas. Y creo que la Vuelta a España, que ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional, creo que es un ejemplo claro de cómo hay que trabajar. Pero la selección española también ha estado en nuestra ciudad, ha llegado a nuestra ciudad. Creo que las imágenes en todos los medios de comunicación que han recogido ustedes, pero no solo aquí, sino a nivel nacional e internacional, se ven reflejados. Incluso, pues también con los comentarios de los propios jugadores, que son iconos, que son personas que generan y crean imagen y dan imagen por donde pasan. Por ejemplo, el jugador de Barcelona, Gerard Piqué, decía, ya hemos llegado a Vigo, sorteo seis entradas para el partido de mañana, solo tienes que registrarte a través de mi Facebook. No te pierdas las autorizaciones de Gerard Piqué. Bueno, despertarse de la siesta y tener el lujo de disfrutar de estas vistas, y además lo dice también en inglés. Bueno, yo creo que la repercusión que ha tenido esto para nuestra ciudad no puede poner un borrón un alcalde. Y sobre todo, ya ningunear, que ningunee a los concejales de la oposición tampoco, pero que ya ningunee a los futbolistas con estas frases que acabamos de decir, y que no son nuestras, son de él. Yo creo que se pueden repetir otra vez, porque ahora mismo están colgadas en la red y nos parece muy grave, que es como las hemos recibido. Es decir, me parece que es algo muy grave que se pueda decir de unos jugadores y unos profesionales que no sabían dónde estaban, que los metieron en un autobús y que los llevaron a un hotel. Como decía mi compañero Roberto Relova, parece que los han secuestrado. Pues no, mire, esos señores han hablado bien de nuestra ciudad. Esos futbolistas y esos profesionales han estado encantados en nuestra ciudad. Sabían lo que hacían, sabían que tenían que salir por temas de seguridad de una manera que es su organización, que es la organización de la propia Federación Española de Fútbol. Estuvieron en un hotel de Vigo. Trasladaron la imagen de Vigo a todo el mundo. Tanto ellos, como la Vuelta a España y a mayores, también los propios cruceros y cruceristas. Y el alcalde de Vigo, como no tiene la habilidad, como no está pensando en defender Vigo, sino en atacar a otras administraciones, también critica la visita del presidente de la Junta de Galicia el día de los cruceros el viernes pasado. Nos parece muy, pero que muy grave, todo lo que está sucediendo. Mire, el presidente de la Junta de Galicia tomó la iniciativa, él, al enterarse que había tres cruceros en nuestra ciudad, de venir a la ciudad. Por supuesto que todas aquellas personas que quieran ir al puerto lo pueden hacer, y si son representantes públicos, mucho más. Yo creo que, de verdad, estamos entrando en un callejón sin salida, en algo que no tiene retorno. Un alcalde enfrentado con todo el mundo, confrontando con todo el mundo, defendiendo planteamientos ideológicos y ciudadanos que están trarnochados, y desde luego nosotros queremos que esta ciudad progrese y progrese dentro de la modernidad, de la normalidad y de la cooperación y colaboración entre todos. Y ese es el ejemplo, claro, de tres eventos donde el alcalde ha dado la espalda a la ciudad. El alcalde de Vigo ha dado la espalda a la ciudad en estos tres eventos. Y lo único que le preocupa es criticarlos porque él no ha intervenido. Pero lo más grave es que no haya intervenido. Es que no ha tenido la idea de intervenir ni la idea de que esos eventos estuviesen en la ciudad de Vigo. Como ven que otras administraciones son capaces de hacer ese trabajo, entonces la inetitud y la incompetencia le hacen que tenga que buscar argumentos. Y el argumento es torpedear y criticar al que hace bien el trabajo. Pues nosotros vamos a seguir en esa dirección. Y ya le anunciamos que, con toda seguridad, la selección española estará en el 2013 en la ciudad de Vigo. Y a mayores Vigo se verá beneficiado del estadio de fútbol de Modestos más importante y mejor de toda España, que va a ser el campo federativo de Colla. Gracias a un convenio entre la Diputación de Pontevedra y la Federación Española de Fútbol. Eso es como se hacen las cosas. Se consigue retorno a nivel promocional, pero se consigue también inversiones para nuestra ciudad. Eso es lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer un buen gestor político.